El día de ayer hemos recibido una nota muy atenta, donde nos donan 10 machetes, nos donan creo que dos picotas y cuatro palas. Me imagino que eso debe ser para realizar trabajos de jardinería, porque para mitigar incendios, obviamente no es el equipo suficiente ni el que necesitamos para hacerlo. De todas formas, informar de que lastimosamente la ejecución presupuestaria para el tema de seguridad ciudadana es prácticamente cero, de que dentro de ese presupuesto hemos hecho solicitud para la adquisición de uniformes y botas protectivas para el personal de bomberos para realizar precisamente este tipo de tareas. Me imagino que cualquier persona que desee puede subir a la página del Ministerio de Finanzas y ver los procesos de adquisición y ustedes van a darse cuenta. Y no lo digo yo, lo dice esa página, la ejecución presupuestaria por este tema es cero. Gracias. 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 Gracias.